¿Qué es la bicicleta de la bicicleta? Bueno, mi idea de la bicicleta de la bicicleta de Andil es no hacerla sobre el cordón de la vereda para que los autos puedan estacionar y hacer como un carril a una distancia separada de los autos estacionados para que cuando abran la puerta no choquen la bicicleta. Entonces la idea es hacer una bicicleta cerca de los autos que están estacionados sin sacarlos para que el ciclista que está ahí, por ejemplo, vaya por la sienta que está más cerca del auto a una distancia tal que no permita chocar cuando abren la puerta. La verdad es que los autos que van por el otro lado, el otro carril, van a tener más respeto. Van a poder pasar por el carril de las bicicletas pero teniendo en cuenta que tiene prioridad el ciclista. Eso es algo parecido a las sientas peatonales. Están para precaución, para darle prioridad al peatón, pero no significa que el auto no pueda pasar. Entonces voy a diseñar este nuevo sistema que inventé y vamos a ver si se puede aplicar en la práctica. Bueno, espero que eso todo vaya bien y seguimos inventando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!